...de la calle del Río se han manifestado para exigir la limpieza del cauce urbano. Aseguran que sigue habiendo malos olores, mosquitos y problemas sin solucionar. Ayer un grupo de vecinos de la calle del Río, cuyas casas están adosadas al cauce del Segura, colocaron una pancarta en el Puente Viejo para reivindicar la limpieza de lodos acumulados en la zona urbana. Piden una mayor implicación de todas las administraciones públicas y de forma especial de la Confederación Hidrográfica del Segura. Su presidente, José Carlos González, se comprometió hace meses en la limpieza de esos lodos que causan malos olores y muchas molestias a los vecinos de la zona. Sin embargo, según indican los vecinos, la Confederación inició la retirada de esos lodos, pero al final no se realizó. Cuando esto no lleva agua, aquí no hay quien viva. Y solamente los vecinos, si no la gente que viene a Orihuela a comprar o a visitarla, pues se ponen las manos en la boca porque no puede oler tanto olor que ahí despide el río. Los vecinos se constituyeron precisamente para denunciar estos hechos y queremos que quien se comprometió a hacerlo, que es la Confederación, ha incumplido reiteradamente la limpieza de los lodos. Lo que queremos es que la Administración se comprometa, autonómica, valenciana, la Comunidad Valenciana, las representantes del río que tienen competencias, las murcianas y el Gobierno, para darle una solución integral del río Segura, porque el río Segura es el motor de la vega baja. Si el río está muerto, la vega baja se va a morir. Por lo tanto, tenemos que cuidar y reivindicar nuestros ríos. Un río que vaya limpio, que el agua se pueda regar con garantías de que todos los productos que se cultivan en la vega baja, Orihuela y la vega baja, sean limpios, no estén contaminados. La Concejalía de Infraestructuras del Ayuntamiento de Orihuela, que dirige Pedro Mancebo, ha solicitado ya a la Confederación Hidrográfica del Segura que lleve a cabo con urgencia la limpieza del río a su paso por el centro urbano, que además de los inconvenientes que produce a los vecinos, provoca una muy mala imagen turística de la ciudad. Aunque no tiene competencia el Ayuntamiento, pero sí que pasa su río por su municipio, ¿qué presión se puede hacer institucional? Que todos los grupos hagan una moción y la lleven al Gobierno valenciano, a la Confederación, a su presidente. Yo creo que hay mecanismos para hacerlo. Lo que tiene que haber es voluntad política. Y esto es voluntad política. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros lo único que podemos hacer es quejarnos. Y no tenemos otra alma. Lo vamos a seguir haciendo. Y vamos a seguir reivindicando la limpieza y la calidad de las aguas. que no echen las empresas vertidos al río, que se están echando. Y eso sabe la Confederación. Y de momento no tenemos ninguna respuesta por parte de la Administración Autonómica Valenciana, que realmente la Confederación está allí. Pero ellos dependen también del Ministerio. Pero bueno, hay alguien que lo tendrá que solucionar. Es evidente que aquí alguien lo tiene que hacer. Nosotros no tenemos medios para hacerlo. El Ayuntamiento dice que no tiene dinero para hacerlo. La Confederación se comprometió a hacerlo y no lo ha hecho. La Plataforma de Vecinos va a convocar todos los lunes a las 12 del mediodía una concentración para hacer presión a las administraciones públicas y que éstas den una solución rápida y eficaz al antiguo problema de los lodos en el cauce del río. Por ello piden la colaboración de todos los ciudadanos, así como de los regantes, para evitar que empeore la situación. Nosotros vamos a convocar y vamos a ver si realmente la gente de Orihuela nos apoya. Esto no es de los vecinos solos, esto afecta a toda Orihuela. Nosotros quisiéramos ver aquí, aparte de los vecinos, toda Orihuela aquí. Para que realmente vengan y se manifiesten, para que hagamos presión. La única manera que tenemos los ciudadanos es presionar a las administraciones para la hogar. ¿Quién va a venir? A mí me gustaría que vinieran los agricultores y dieran su punto de vista. Porque el comisario dijo, le propusimos al comisario que hiciera unos planes de actuación al río y seguramente ellos no se ha llevado por parte del comisario esa propuesta. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es algo juntos. Y juntos venceremos y que el río sea el río que antes teníamos. ¡Gracias!